Nos encontramos en Bogotá, Colombia, un país que luego de 50 años de conflicto armado que dejó 8 millones de víctimas, logró un acuerdo de paz que trazó un camino a la reconciliación. Actualmente México vive una crisis política caracterizada por altos niveles de violencia, corrupción, impunidad y desigualdad social. Con los gobiernos del PRI y del PAN, la guerra contra el narcotráfico dejó más de 200 mil muertes violentas, 36 mil desapariciones y cada día ocurren 7 feminicidios. 55 millones de personas viven en situación de pobreza y 7 millones de jóvenes no tienen oportunidades de estudio ni empleo. Este primero de julio tenemos la oportunidad de votar por un cambio verdadero y comenzar a construir un país en paz. Como mexicanas y mexicanos residentes en Colombia, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En el proyecto de Nación buscamos desarrollo e igualdad para lograr la paz con justicia social. Por eso, desde Colombia, nuestro voto será por Andrés Manuel López Obrador. ¡Juntas y juntos haremos historia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.